¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien en tu cama que se parece a ti? ¿Mami? La vida ahora será más sencilla. Lo único que faltará serás tú. ¡Mami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si mamá está ahí mismo, ¿qué ha pasado? ¡No! ¡Esa es mi mamá! He visto gente en la enfermería con síntomas de paranoia. Personas que tienen miedo a dormir. Vete a la cama. A otros miembros de su familia. ¡Suéltelo! ¿Qué se tienen miedo? ¡Tenemos que irnos ahora mismo! ¡Rápido, Marty, larguémonos! Están ahí fuera, por todas partes. ¡Eso es mi padre! ¿Qué quieres decir? ¡Dispárales! ¡No! Vamos a salir de aquí. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Trader, visita mi canal. ¿Dónde vas a esconder? ¿Qué? En ninguna parte. Porque ya no queda nadie como tú. Nadie. Body Snatchers, secuestradores de cuerpos, matan para ser como tú.